¡Ey! ¡Enrique! ¡Ana! ¡Vamos! ¡Subid! ¡Os esperan! ¡Vamos rumbo a Belén! Capitán, capitán, capitán de madera, capitán de madera Capitán de madera, hoy tendrás que navegar En tu barco de madera, vamos a cruzar el mar Capitán sin bandera, navegamos a Belén Donde un niño nos espera, vamos a cantar con él Capitán de madera, vamos a llevarle a Dios Los tesoros que me quedan y que a ellos me los doy Mis zapatillas coloradas, poco pandas y una rana Un aro blanco y cabelo sin chupar Mi bicicleta, un tren muy nuevo, el arco en fiesta Y un torero, el capitán, le va a un tesoro para ti Capitán, capitán de madera, capitán de madera Capitán de madera, llevaremos a pasear al chiquillo de los cielos, porque aún no vio la mar Capitán sin bandera, por la noche al revés estar llevaremos la primera bendición de Navidad Mis zapatillas coloradas, dos bufandas y una rana un aro blanco y caramelo sin chupar Mi bici fresca, un tren muy nuevo, el arco y flecha y un torero, un capitán, que va un tesoro para mí Tampomba, bandera, tata, tata, del soltero de mi abuelo y un perrito, que está a la chiquillo Tampomba, bandera, tata, tata, del soltero de mi abuelo Mis tesoros, mi querido, son para ti, son para ti Capitán, capitán, capitán de madera, capitán de madera Mis zapatillas coloradas, dos bufandas y una rana un aro blanco y caramelo sin chupar Mi bicicleta, un tren muy nuevo, el arco y flecha y un torero, el capitán, que va un tesoro para ti Tampomba, bandera, tata, tata, del soltero de mi abuelo y un perrito, que está a la chiquillo Tampomba, bandera, tata, tata, del soltero de mi abuelo Mis tesoros, mi querido, son para ti Mis zapatillas coloradas, dos bufandas y una rana Un aro blanco y caramelo sin chupar Mi bicicleta, un tren muy nuevo, el arco y flecha y un torero Gracias por ver el video